Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, Día de vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos Hoy traemos un video de Option File que ya hacía tiempo que nos íbamos al canal Y un Option File amigos que estamos esperando desde hace tiempos Gracias a nuestros amigos de Editemos PES Y amigos, ya está disponible, si chavales, a toda la comunidad ecuatoriana Ya está disponible la Liga de Ecuador para Playstation 4 y PES De nuestros amigos de Editemos PES, trabajazo de la Liga Ecuatoriana Gracias a nuestros amigos de Editemos PES Dejaré el link de la descripción y de la página web de esta gran comunidad espectacular Súper recomendable su página web Y nada amigos, no me dejen enrolar más, suscríbete al canal, revienta el like ¡Comenzamos! Aquí estamos en la página web de nuestros amigos de Editemos PES Como me he dicho, súper recomendada, espectacular Todo el contenido que tienen nuestros amigos Y nada, aquí estamos, ya se encuentra disponible el Option File de la Liga Pro de PES 2019 De la Liga Ecuatoriana para todos los que se van preguntando ¿Cuándo va a venir la Liga Ecuatoriana de PES para Playstation 4? Aquí la tenemos amigos, gracias a nuestros amigos de Editemos PES Un gran trabajo de la mano de los grandes editores que tienen siempre esta gran comunidad Como Jimmy, Luis Fernando, Abarca, Asa, Diez, Dieznico y Lauscha Llega para todos ustedes el Option File de la Liga Pro de PES PlayStation 4 de nuestra comunidad Este tiene la primera división del fútbol ecuatoriano Cuentan con la presencia de los 16 equipos fielmente recreados Equipaciones, caras, estadios y demás Ahí vemos imágenes de este gran Option File Que dejará, como he dicho, el link de la página web y de la descarga Ahí vemos imágenes de este gran Option File Muy importante amigos Tenemos la posibilidad de bajarlo en 2048 o en 1024 Mi consejo, si tienes otro Option File Mete el 1024 para que te quepa el Option File de la Liga Ecuatoriana Mi opinión Y aquí vemos los créditos Volvemos a recordar Los créditos son de Jimmy, el editor principal de Option File Luis Fernando, Abarca, colaborador principal de Option File ASC, Diez, colaborador de Option File Dieznico, colaboración de los Stap Gabriel, 94, colaboración de los Kip Lauscha, 13, colaboración de la Face Diego PES, colaboración de la Face Y André Rocha Mira amigos, vamos a ver como se instala Una vez descargaremos la carpeta Option File 1024 Que es el caso del que voy a instalar Primero tenemos que tener un USB formateado en FAT32 Nos vamos para nuestro USB Le damos a formatear en FAT32 Para que el Option File entre perfectamente Una vez formateado Cogemos la carpeta WPS Y extraemos la carpeta especificada Nos vamos a nuestro USB Y le damos a aplicar Y será pasando el Option File a nuestro USB Bueno amigos, una vez nuestra Playstation 4 Le damos a importar, exportar Como siempre primero importar campeonato Y vemos los logos Le damos a instalar los campeonatos Después nos iremos a importar equipos Se reconocerá nuestro USB Y ahí vemos todos los equipos de la Liga Ecuatoriana Le damos a que es muy importante amigos Es una Liga totalmente editada Entonces tendremos que aplicar estas dos opciones Para que quede perfectamente instalado Y nada amigos, aquí tenemos la Liga Pro de Ecuador Realmente licenciada Espectacular el trabajazo de nuestros amigos De editemos PES Vamos a Melek Vemos a Mejía Espectacular las caras De los jugadores editados Brutalísimo amigos Vamos a probarlo Para jugar el amistoso en el campo De Melek Y vemos el estadio, las equipaciones Pero una cosa muy importante amigos Antes de iniciar hay que desactivar las otras sesiones En vivo porque si no, no tendremos las plantillas Ahora mismo lo vemos Y no tenemos las plantillas verdaderas Esto es muy fácil Antes de iniciar el juego En el amistoso le damos al botón R3 Para desactivar actualizaciones en vivo Para así las ligas que son creadas Salgan perfectamente editados los futbolistas Siempre antes de jugar en el amistoso Hay que desactivar las actualizaciones en vivo Y mira, al desactivarlas Ya tenemos las plantillas Perfectas Bueno amigos Aquí estamos La Liga de Ecuador La Liga Pro Gracias a nuestros amigos de Editemos Pes En el estadio de Melek Para jugar el clásico contra Barcelona De Guayaquil Madre mía Hasta los brazaletes de capitán Totalmente editados Para todos los fanáticos del fútbol ecuatoriano Espectacular Opción fine amigos Brutalísimo Brutalísimo Saca Emelek Señoras y señores Buena el silbato Mira La Liga es una gozada para todos los que les guste el fútbol ecuatoriano Podrá disfrutar en PES 2019 Gracias a nuestros amigos de Editemos PES Recomendación 100% La página web Que dejaré en la descripción Del video Amigos me quedo jugando a este espectacular opción file Y espero que os gustéis Y nada amigos Espero que haya gustado este video Este gran opción file Reventéis jugando A este juego espectacular Este opción file Los amigos de Editemos PES Que han tenido bastantes problemas para sacarlo Pero al fin han sacado en el día de hoy Han tenido mucho inconveniente Pero ha merecido la pena amigos La espera Porque está brutalísimo Caras Equipaciones Todo Todo el día de hoy En la Liga Pro de Ecuador Y nada Muchas gracias a todos los editores Como hemos nombrado antes A todos los que llevan la página Y la comunidad de Editemos PES Dejaré el link de la descripción Y el link de su página web Súper recomendada Y nada amigos Nos vemos en el próximo video Suscríbete al canal Revienta el like The Power Odd Football amigos Chao